Música Música Esta casa que yo hice Pasando tanto trabajo Tiene piso en Juáñez Túmbela Estoy contento Túmbela Túmbela Que se mueva Porque tiene mucho sabor De cartago yo no me voy Música Todo el mundo está bailando Quilele Yo también quiero bailar Quilele Como baila lo demás Quilele Cerquita del río hay dos Quilele Que hay un pello que te digo Quilele Que puedo que me ha sido Quilele Y lo llaman y lo vivo Quilele Y Maritimarita Quilele Y Maritimarita Quilele Y Maritimarita Quilele Y Maritimarita Quilele Todo el mundo está bailando Quilele Yo también quiero bailar Quilele Como baila lo demás Quilele Cerquita del río hay dos Quilele Que hay un pello que te digo Quilele Que puedo que me ha sido Quilele Y lo llaman y lo vivo Quilele